bienvenidos amigos a otro vídeo por fin estamos viendo las acuarelas jimmy que me mandó artstation esto me lo mandó hace mucho tiempo de hecho hice un en vivo en instagram donde podían ver conmigo cómo funcionaban y todo y en ese en vivo yo les comenté que la verdad me quedé muy muy impactada de cómo tenían el pigmento de estas acuarelas porque anteriormente me habían enviado unas que eran pues un grado más estudiantil por así decirlo y estas ya son semi profesionales y a pesar de que comparándolas con otras acuarelas semi profesionales por ejemplo las cotman mil veces estas amigos yo traigo un pique con las acuarelas de windsor newton la gama de cotman porque la neta dejan mucho que desear o sea están muy caras de verdad están muy caras como para lo que dan o sea no me salen debiendo yo no sé qué pasa y más porque me atasqué la vez que compré las cotman y compré la de chorro cientos mil colores y dije chica qué pasa no esto me dieron la cara sobre todo porque windsor newton por ejemplo en wash es muy bueno el designers wash ese me gusta mucho y la calidad es muy muy buena pero en acuarelas pues al menos la línea cotman pues si dije no chica no y en este caso por ejemplo art station me mandó las acuarelas de 24 colores y tienen un costo creo de 800 pesos a veces ellos tienen como descuentillos y ahí entonces pues a lo mejor ahí pueden ver que les conviene más pero bueno les voy a contar cómo me fue con esto y el por qué siento yo que son una buena opción para que ustedes puedan comprar porque una pregunta que me han dicho mucho o bueno me preguntan mucho es que acuarelas yo puedo recomendar que tengan las tres veces bueno bonito y barato chico no existe eso o son baratas o son buenas pero siento yo que siempre que siempre alguna carece de algo no pero siento que estas jimmy en lo particular si ustedes van empezando puede ser una buena opción ya obviamente ustedes siempre tienen la opción tienen la opción de decidir que van a comprar porque pues yo les puedo decir que están cool están no tan caras pero pues ya ustedes van a decidir si las compran o no y si está dentro de sus posibilidades porque cuando me han dicho de que acuarelas súper baratas les recomiendo si van empezando y quieren ver cómo es la textura de la acuarela y nunca han agarrado acuarela en su vida y no quieren gastar realmente mucho porque el material de arte chicos pues es caro no yo les digo que compren las hobby estas las encuentran en lumen en walmart en office max en office tipo y creo que ya o bueno igual y en otros lugares pero eso es donde yo los he visto y en aquel entonces cuando yo compré las mías costaban 150 o sea están muy baratas amigos yo creo que ahorita han de estar como en 200 y algo pero traen muchos colores y aparte traen colores que no suelen haber en una paleta por ejemplo a veces traen como pastelosos la que yo compré aquella vez de 30 y fueron de 36 colores creo que sí entonces si ustedes no tienen ni idea de cómo funciona la acuarela creo que esa es una buena opción pero pues aquí el tema es que pues el acabado verdad si es un poquito diferente porque va a estar medio cenizo y algo que tienen estas acuarelas las jimmy fue que el pigmento es muy bueno bueno o sea es muy brillante y fue algo que me gustó mucho al menos a mí me gusta ese acabado en la acuarela que no se vea tan cenizo o tan o sea de por sí creo que la acuarela muchas veces es opaca pero en esta ocasión pues las acuarelas que yo uso de cajón son las mission gold y esas acuarelas tienen el pigmento muy muy vibrante entonces por eso creo que dije ay estas están muy buenas porque aparte una están en pastillita creo que es muy fácil de transportarlas no sé si ya les comenté pero se los voy a volver a comentar porque su tía se olvida de todo estas que me mandaron cuestan 800 pesos y a veces tienen descuento no sé si ya lo dije pero bueno se los vuelvo a decir porque se me olvida entonces creo que es una muy buena opción por 24 colores y aparte el pigmento es muy 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 bueno de verdad es que me quedé como muy sorprendida porque incluso he probado las la sakura y esos también a veces tienden a dejar un poquito opaco la ilustración y vuelta lo mismo o sea yo siempre les digo que también eso tiene que ver mucho con cómo te gustan las cosas y cómo te gusta el acabado porque si a ti te gusta como más opaco pues entonces pues tienes que probarlo pero en este caso si ustedes todavía no compran unas y no saben qué onda yo les puedo decir que aquí al menos si van a tener un poquito más el pigmento un poco más brillante bueno no brillante más vibrante que se vea no tan opaco y los colores que trae pues creo que son suficientes para hacer muchas mezclas y yo me sentí muy contenta yo quise hacer estas morras amorosas entre ellas verdad porque hace mucho que no hacía morras amorosas y menos con fondo entonces dije voy a aprovechar y miren que yo voy a subir este video el 7 de junio y pues es el mes del orgullo y no fue pensado así originalmente este video yo lo iba a subir a finales de mayo pero ya no me dio tiempo por el trabajo y dije no entonces se fue aplazando se fue aplazando y mágicamente pues lo voy a sacar en junio y como en este canal somos súper gays pues entonces quedó con la temática hasta eso entonces me siento muy contenta de que este por fin lo pueda subir y compartirlo con ustedes espero también que les ayude esta mini reseña en mi experiencia con estas acuarelas gimme porque como ustedes saben y podrán ver en mis últimos vídeos no he subido mucho de acuarelas porque ahorita yo estoy casada con el wash el wash es ahorita mi medio favorito con el que yo estoy enamorada entonces volver a las acuarelas fue como mi cerebro como que a veces se recetea un poco y si tengo que pensar mucho desde un principio donde quiero las luces las sombras y de hecho me han pedido también que si puedo hacer un vídeo de mezclas con bueno mezclas de color con acuarela y creo que ese es un buen es un buen tema de vídeo así que pues voy a tratar de trabajar en ese en cómo yo hago las mezclas porque realmente aquí en youtube puedes encontrar un montón de vídeos de cómo hacer mezclas en acuarela no pero pues yo les voy a compartir el cómo yo lo hago y cómo se me hace mucho más fácil y tal vez a alguien por ahí le pueda servir el cómo yo las uso que yo siento que pues es también como algo universal no hay mucho de dónde pero pues bueno amigos así está quedando la ilustración la verdad es que éste está la hice hace como cuatro semanas o tres semanas no me acuerdo pero mientras lo hacía yo dije me está gustando un montón y más porque les digo que ya tenía rato que no no probaba la acuarela y creo que el papel que aquí utilicé fue igual el de paul rubens que también les comenté que me gustó mucho ahí tengo un redito por si no lo han visto vayan a ver y pues nada ustedes si están empezando con las acuarelas y no saben pues cuál comprar yo la verdad las que desde mi perspectiva las que no me han funcionado y no me gusta cómo se mezclan pues son las guchas de newton las cotman que son muy caras a comparación por ejemplo de éstas que pues si te da lo que tú andas buscando verdad que es transparencia que tienes los colores como muy vibrantes y y pues nada espero que ustedes puedan pues probarlas que ustedes me digan si les gusta díganme aquí abajo si les gustó la ilustración si les gustó el acabado como ven al final como ya saben yo uso un lápiz de color creo que este es derwent no me acuerdo si es derwent o faber castell pero pues es moradito porque saben que me gusta delinear con moradito y pues nada al final siento que le faltó ponch como al al esto al fondo pero pues no sé al menos ellas me gustaron mucho así que espero que ustedes también les guste y pues ya aquí me dejan sus comentarios si quieren ese vídeo de mezclas como mezclar tus colores con acuarelas y pues ya eso es todo amigos espero que les haya gustado espero que les haya servido de algo esta reseña que ya también me la venían pidiendo y pues nada ya me voy espero que les haya gustado no se olviden suscribirse darle like visitarme en instagram por si quieren ver más cositas que subo y pues ya me voy nos vemos el próximo vídeo que el próximo vídeo les voy a spoilear ya va a ser de wash y va a ser dibujando una escena de ghibli así que ya me voy no se olviden de darle like y suscribirse para que youtube me siga aquí poniendo bike